Y bueno, el reclamo que estamos haciendo es el tema guardias. Es el valor de las guardias médicas, que son guardias médicas, no son horas extras. Estamos obligados a hacer porque el hospital funciona con cobertura de guardia las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo cual, sin esa cobertura no podemos pensar en un hospital, menos un hospital público. Y el problema puntual es que estamos viendo hace mucho tiempo que los valores de guardias están muy relegados, no solo con respecto al privado de acá, sino que ya no compite con otros lugares. Y menos con los lugares que forma gente, que son después donde salen los profesionales que vienen a cubrir las distintas áreas. Hoy una guardia acá, en días de semana, están 90.000 pesos, 94.000 pesos, contra una guardia en el Gran Buenos Aires que sale 378.000 pesos, o acá casi la triplica el sector privado. Vemos que los médicos no solamente no vienen a reemplazar a los médicos que se han jubilado, se han ido, sino que se siguen yendo médicos, no tenemos urólogo en el hospital, no tenemos cirujano plástico, no tenemos anatomopatólogo, no tenemos reumatólogo, que eran especialidades que hasta hace poco sí teníamos. Esto está resintiendo obviamente lo que es la calidad de la atención, y recarga y sobrecarga a los que sí seguimos en el hospital, porque la gente sigue atendiéndose y la gente que tiene obra social y que se atiende en el sector privado, como ahora hay que pagar coseguro, la mayoría de la gente acá tiene IPROS, y IPROS cobran coseguro en todos lados para hacer todo, y la gente cada vez tiene menos dinero, entonces recae en el hospital. Entonces, cada vez hay menos médicos en el hospital, y los médicos que nos quedamos, por muy poco dinero, tenemos que vernos sobrecargados, porque aumenta la demanda y hay menos oferta de atención. Así que bueno, vamos a hacer algo cotidiano. ¿Qué pasa con los morrones cuando no hay morrones? ¿Sube el precio? ¿No? Oferta y demanda. Oferta y demanda. No hay médicos. No hay médicos, no lo vamos a conseguir. Hace años que en el servicio de pediatría no entra un médico joven, no entra un médico menor de 40 años, un médico que haya terminado recién la residencia, hace mucho. Hoy, simple. Pediatría, todos los médicos son más de 40 años. ¿No? Varios de ellos más de 55, y de ellos casi todas mujeres, por lo cual entre 5, cuando el gobernador termine el mandato, probablemente también le ponga el candado a pediatría y a neo. Esto no es exagerado. Vean la edad que tenemos nosotros. Y no significa que, ah, no, pero le faltan 5 años. Si se enferman, mayor de 55 años, más riesgo de enfermedad. Nos enfermamos. ¿Quién va a cubrir la guardia? Es crítico. ¡Gracias!